¡Suscríbete! 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 El que quiera no lo pare ahora Mano arriba no la dejé Mi vida llegando de anubado Sando la temperatura yo Te vi bailando el ritmo La neverita fuerte en la esquina Tu libre y pa' la bocina Si todos llegan al poder ritmo Porque esto está como como pa' Como pa' como pa' Armear pa' pasarla caliente Con toda mi gente No favorece el sol Tu bronceado y el calor No puede estar mejor Su, su, su Mientras está como como pa' Como pa' Como pa' Armear pa' Bailar lo caliente De pal y de frente No favorece el sol Tu bronceado y el calor No puede estar mejor Su, su, su Má, 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 más Siebó Má, má, más Síbó